Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos, nosotros les recibimos como siempre felices, contentas, hoy 15 de marzo y bueno, con muchísimas historias también. Verdad, ya mitad de mes y mire, a veces uno no pasa un buen día, la verdad, se levanta mal, de pronto le pasan las cosas que uno dice, es que hoy no es mi día, ¿verdad? Ya todo me salió al revés, pero ¿saben qué? Siempre hay una oportunidad para que usted diga, bueno, pero en este ratito yo voy a tratar de con actitud contagiarme de esas historias positivas y ver el lado bueno de la vida, todo lo que sí tengo. Y de eso se trata justamente lo que nosotros queremos inyectarle, llevarle hasta su casa, que podamos sacar una sonrisa, algo por qué inspirarse, algo por qué motivarse y pensar que el día de mañana todo va a salir bien. Así que, así apenas como una pequeña muestrita, los titulares. Hoy, en Informe 11, convierte la basura en los supertrajes del cine. Además, le llaman el milagro de la cuásima, cayó de la rueda a Chicago y esta noche nos cuenta su historia. También, Araya Bloch continúa su viaje por las pirámides de Tikal. Es la mismísima familia del diablo. Estoy más, hoy en Informe 11. Veamos a arrancar con una pregunta de esas que lo hacen a uno como analizar bien la situación. Vea, yo se la voy a decir a Lucy. A ver, pregúnteme. A ver, digamos que a usted la eligen para que pueda escoger un superpoder, el que usted quiera. Ok. A ver, ¿qué haría? ¿Cuál escogería? Yo creo que mi favorito sería el poder teletransportarme. Ajá. El poder teletransportarme, sí. ¿Y eso por qué? Sí, para un montón de cosas. El hecho de las presas como están ahora nos ayudaría muchísimo. Para poner gasolina, ahora que está tan cara. Sí, no, sí. De hecho que sí, pero esto está terrible. Entonces, uno nada más dice, estoy en Curriabat, que es donde vivo yo. Y yo digo, ya, estoy en la Uruca, ¿verdad? Sí. No tengo que manejar una hora de ida, otra hora de ida, ¿verdad? Y también, no sé, sería bonito de repente uno estar un viernes de la noche, salir de aquí y decir, ay, voy a irme a Guanacaste. Y ya estoy en Guanacaste y al otro día, ay, voy a ir para el programa y voy para el programa. Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Mira, yo pensé, pero más como con otro enfoque. A ver. A mí me encantaría, digamos, poder tener el poder como de sanar enfermedades o así a la gente. Ah, ¿verdad? No, pero ya se nos puso muy profunda. Qué bonito eso. Pero te imaginas que, qué bonito incluso poderlo poner al servicio de los demás. Qué bendición más grande sería. Vean, les estamos hablando de todo esto porque conocimos a un personaje que se encarga de transformar lo que para muchas cosas, para lo que, para muchas personas es un desecho, él lo transforma y le da una utilidad única cuidando al medio ambiente. Mira, y ahora que lo, que lo decís así, pues yo creo que no anda muy lejos de lo que yo digo, ¿verdad? Porque sí, yo creo que tal vez no cura el planeta, pero sí le da un muy buen alivio y en la medida en la que también le ayudemos al medio ambiente, pues también vamos a estar más sanos. Así que todo se une y se entrelaza, por eso es que queremos que usted le preste atención a esa historia tan positiva. Pensábamos que esto iba a ser una entrevista normal. Pero no. Mi papá perteneció a la época en que no habían computadoras y él era publicista y diseñador gráfico. Y ustedes decían, ¿cómo? Sí, si computadoras y diseño gráfico, sí. Mi papá trabajaba en la parte gráfica, todo lo hacía a mano, entonces él creaba las publicidades, creaba los anuncios. Y él de pequeñito, él me enseñó a usar las reglas T, a dibujar con letras, a gigantografiar, por ejemplo, a dibujar. De ahí vino todo el arte del muralismo, las pinturas, la construcción, utilizar la mente más que todo. Richard es un superhéroe. Este vecino recrea diferentes trajes, objetos o esculturas de películas con materiales reciclados. Inspirado por su padre, que le enseñó sobre las artes plásticas. Tengo más o menos casi más de 20 años de trabajar en lo que es la escenografía y la decoración. A tal punto que, digamos, no solo hago esculturas, sino también escenografías, gigantoestructuras y todo lo que se pueda crear. El hecho es que siempre me ha gustado todo, Robocop, Item, Terminator. Pero poderlos construir era otra cosa, completamente distinto. Y los hago en materiales reciclados porque, digamos, muchas cosas lo hacía por puro fans. Otras fueron por contrataciones y la gente me buscaba para eso. Pero más que todo es porque siempre he sido fan. Yo crecí con todo. Crecía con las faulas. Todo eso marcó mucho mi infancia. Entonces ya hay uno con el paso del tiempo, no deja de ser niño. Además de ser actor en los eventos de Nueva Cinemas... ...han inundado las calles de Costa Rica. Esto no es un acertijo. Esto es una invitación. Debo averiguar qué pretende. Y en convenciones de personajes, este vecino herediano también asiste a hospitales, orfanatos y a otros lugares para llevar ayuda a los niños en situaciones difíciles y avivarles la ilusión. Me di cuenta que tenía mucho impacto en las personas, tanto los niños como los adultos, en crear un poder de poder influenciar. Entonces, yo considero que el cosplay, número uno, es para usarse para crear ilusión. Y ojalá crear tácticas de poder generar beneficios a otros terceros. Un niño que esté metido en un hospital necesita ser recreado. Yo creo mucho en los días del doctor Pat Adams, de Estados Unidos, que él curaba con la risa. Y nosotros podemos, tal vez, curar un poco con la ilusión del personaje. Richard resalta que de la basura él puede crear obras de arte y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es crear esa ilusión. Ya lo demás es solamente un beneficio. Si puedes generar algo para tu propio provecho, también. Pero que la base sea, la base sea, estar para los demás, ¿verdad? Es muy satisfactorio porque cada vez que usted hace reír a un niño, aunque tú tengas un mal día, eso te cambia el día a vos. Claro que sí, tiene superpoderes porque hace cosas superchivas, ¿sí o no? ¿Verdad? ¡Qué talento! Vean, es increíble cómo él transforma todos esos materiales y crea estas maravillas, estas verdaderas obras de arte. Es que, vean, por donde quiera que veamos esta historia es sumamente positiva. ¿Por qué? Porque está generando un impacto muy positivo en el medio ambiente, está reutilizando muchos de estos productos. Algunos de ellos ya estaban hasta en basureros prácticamente y Richard los transforma y crea arte. Y con este arte también puede tocar muchos corazones, específicamente los de estos niños que se alegran muchísimo cuando ven estos personajes llegar a donde sea, a un centro comercial, a un hospital, a cualquier lado. Así que, qué bonita la labor de Richard y cómo utilizo ese talento que su papá le dio para seguir brillando y para sacarle una sonrisa a las demás personas. Y lo mejor es que este tipo de superpoderes, pues no son de los que se obtienen a partir de un rayo o siendo extraterrestre. No, no, no. La verdad es que todos tenemos un superpoder y nada más se trata de ponerlo a disposición de los demás. Un talento que tenga usted algo que descubrió un potencial y que pueda también generar un impacto en los demás. Y además, vea, hasta si usted tiene una sonrisa bonita, ya solamente el hecho de que usted lo comparta con los demás, una buena actitud, una buena forma de hablar, dar abrazos, ya es una forma de poder hacer que este mundo sea mejor. Y ahora vamos a hablar de una situación que vivió un personaje que vamos a conocer en esta historia. ¿Se imaginan ustedes, no sé, ir, por ejemplo, cuando hacen turnos o cuando hacían turnos, porque ahora por el tema de la pandemia, pues ya no es tan usual, en algún lugar, en alguna comunidad o en Zapote o en Palmares? Y uno tener la oportunidad de montarse en alguna de esas atracciones, pero llevarse un susto de Dios Padre Señor Nuestro. Vea, yo desde que escuché en titulares esta historia, ¿verdad? Estoy con el corazón en la mano, porque nada más quiero que se imagine esta escena. Usted va con su familia, ¿verdad? Uno de estos aparatos de diversión. Se sube una de las personitas más pequeñas de la casa y de pronto usted lo ve guindando fuera de la rueda Chicago y nada más lo ve caer. Se imagina. Dígame si no es de ponerse uno a temblar. Bueno, pues aunque usted no lo crea, el personaje, este que está aquí atrás, le pasó eso. Le pasó eso, así como se lo estoy contando. ¿Qué pasó? ¿Cómo le cambió la vida después de esta situación? ¿Le cambió la vida? Bueno, vamos a dejar que sea él quien nos lo cuente. Siendo un niño de ocho años, me vine desde la parte más alta de una rueda de Chicago. Se me antojó que quería subirme a la bendita rueda esa. Entonces, le pedí una vuelta al muchacho. Y ya, muchacho, tan obstinado que le estuviera pidiendo, me dijo, vea, le voy a dar una vuelta, pero se va. Y recuerdo nada más estar viendo las cabezas de las personas, oír una oleada de gritos de la gente que estaba en ese momento en las fiestas. Cuando la gente le gritó al operador del aparato, vea, el chiquito, el chiquito, este, él se dio cuenta. Entonces, frenó la rueda inmediatamente. Y ya las manos no aguantaron, se me soltaron. Y me vine, tal vez 35 metros a 40 de alto. Yo diría que se llama el milagro de la huásima. Lo único que tuve un rascuncillo aquí. Recuerdo que la gente después en la tarde me decía, ay, estoy de chiquito que se cayó de la rueda. Me volví famoso en el momento. Tal como un cristian lo menciona, lo que sucedió es un verdadero milagro. Ya que no fue necesario ni siquiera llevarlo al hospital después de la caída. Gracias a Dios me brindó una inteligencia especial, increíble. Y entonces yo desarrollé la creatividad en el campo del diseño publicitario. Trabajando en esto llevo, bueno, le voy a decir que toda mi vida yo desde que tenía 17 años trabajo en las artes gráficas. Doña Akelin, con permiso, ¿cómo le va? Vea, me voy a traer las tarjetitas, ¿están listas? Digamos, los clientes me buscan, ¿verdad? O yo salgo a buscar clientes y les ofrezco mi servicio. Les digo, mire, yo trabajo haciendo diseño publicitario para hacer tarjetas, lonas, brochures, volantes. Nunca perdí la esperanza, siempre tener fe. Primero, es muy importante tener en cuenta a Dios en todo. Creo que es algo que es importantísimo, que lo he aprendido a través de los años. Recordar que este día es lo que tenemos para hacer, para vivir, para disfrutar, para crear, para inventar, para reinventarnos también. Entonces, ese es mi consejo. Seguro después de ese accidente fue que la gente empezó a decir, es que los chiquitos son de hule. ¿Verdad? Porque, ¿cómo se va a imaginar uno que tenga una caída de ese tipo, de más de 30 metros, y que lo único que le quede es un raspón? Si yo me caí de la cama chiquitita y yo creo que... Desde entonces... Todavía, todavía, por eso es que a veces... Por eso me... Cuando no estira bailes de TikTok... Ya no se la ve caminando así. Un día se hicimos un TikTok y pasó a ratonada el otro día, ¿verdad? Sí, 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 toda la pierna. Digo, ya no más bailes de TikTok. Pero vea usted a Christian, que no le pasa nada. Qué bárbaro. No, yo lo que sí creo, y ya de verdad, vamos a dejar el vacilón de lado. Lo que yo sí creo y tengo la seguridad total es de que si Christian está en esta tierra y Dios lo dejó un ratito más, es porque Dios tenía o tiene un propósito importante en su vida. Y es bueno escucharlo contar esa historia, porque sí, la recuerda a la perfección, lo cual indica que es una parte muy dura de su vida, una experiencia bastante difícil de afrontar. Pero qué bueno que a la vez se le escucha feliz, agradecido con la vida y disfrutando de cada momento. Lucy, tenés toda la razón. Yo creo que nosotros dos somos de las que creemos que nada pasa por casualidad, ¿verdad? Que todo tiene un propósito. Y bueno, aunque solamente lo cuente como una anécdota y un pasaje, ¿verdad?, asombroso, pues algo también tuvo que haber quedado un impacto, un efecto a partir de esa experiencia. A lo mejor por eso, de verdad, vemos a Christian, un hombre tan entusiasta, tan positivo, aprovechando cada minuto y con una creatividad extraordinaria, porque para ser publicista, pues hay que tener ese talento también. Así que nos encanta poder conocerlo y qué dicha que nada le pasó. Gracias a Dios. Y es momento de ir a pasear. Nos vamos con nuestro compañero Christopher Araya de Vivencias del Blog Hasta Guatemala. Ayer les echamos o les dimos más bien un pequeño vistazo de lo que él ha vivido allá en Guatemala. Se fue para la zona de Tikal y nos tiene tantas historias, muchas relacionadas con las estructuras que elaboraron los mayas hace miles de miles de miles de años. ¡Qué increíble! Y de hecho nos dijo que nos va a llevar a un lugar que es muy conocido, muy famoso, uno de esos imperdibles que se llama La Gran Plaza. Y bueno, con este viaje vamos a seguir aprendiendo de la mitología maya, pero algo que no nos puede faltar. ¡No! ¡La comida! ¡Exacto! Que sea eso, que sea así, porque no, la comida no nos puede faltar. Siempre que vamos a algún lugar, algún pueblo, algún país, tenemos que conocer su gastronomía. Así que Christopher Araya dice que eso no falta en este viaje por Guatemala, específicamente en Tikal. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Damas y caballeros que me están viendo en este momento, agárrense de donde se puedan agarrar, porque en este momento estamos llegando a la Gran Plaza, el lugar principal de Tikal. Esta pirámide en la que estamos es la pirámide 12 Guacamayas que fue construida en honor a la esposa del rey. Esa fue la primer pirámide que se construyó, y esa pirámide que está ahí fue la que construyó el rey Hazau Changkawil, algo así. Esta se le llama el Gran Jaguar, porque arriba en una estructura que se usa de madera estaba tallada la figura de un jaguar, entonces a esa pirámide se le llamó el Gran Jaguar. Como les comentaba, estos son templos, ahí se ofrecían los sacrificios de los dioses mayas. Si pueden ver, él tiene nueve etapas. Estas nueve etapas lo que simbolizan es que en la mitología maya hubieron dos héroes que bajaron al inframundo a vencer a los dioses. Entonces, eso es lo que representan esas nueve etapas. Y arriba es donde se hacía el sacrificio, donde se suponía que se entraba al inframundo, y se ofrecían diferentes cosas a los dioses que ellos tenían. En esta gran plaza era donde se reunía a la gente a ver la ceremonia que se llevaba a cabo en ese templo. Aquí tenemos la Acrópoli Norte y allá la Acrópoli Central, ahí es donde vivía la realeza. Y aquí ahorita nos vamos a encontrar con más templos súper interesantes, porque aquí pasa algo muy, muy interesante que ya se los voy a explicar. Nada más vean lo pequeño que es el mundo que aquí tienen a Doña Adriana y a Don Luisca. Los que nos topamos subiendo el volcán Acatenago, aquí estamos al frente de... Los picos no nos perdemos así de tan... Al frente de las pirámides mayas representing Costa Rica. Aquí ahora nos encontramos en la Acrópoli Norte, que aquí lo que habían eran templos. Todo esto que ven aquí eran templos donde antes de que estuviera el gran jaguar, se le hacían sacrificios a los dioses. Estos templos son más antiguos que el gran jaguar. Estos se creen que se hicieron incluso antes de Cristo. Y ojo con esto súper interesante que hay por aquí. Y es que como pueden ver, aquí hay un rostro. Esto representa una deidad maya. Este rostro se encontró en una excavación que se hizo para una exploración y eso se hace quitando piedra por piedra. Porque si no, imagínense, hubieran despedazado este rostro. Y eso se hace para demostrar que debajo de las edificaciones hay más edificaciones. O sea, ellos construían sobre algo ya construido. No se sabe si para borrar las ideas de las civilizaciones anteriores o si simplemente lo hacían mal o con un propósito que se desconoce. Este que ven aquí, por ejemplo, es una deidad y como pueden ver es escarbado. Esas escaleras en teoría siguen para allá, para esa zona que está completamente en cemento. Ahí en teoría debería haber otro rostro igual a este. De hecho que aquí cuesta un poquito más notarlo, pero ahí también hay un rostro. Está la nariz, los ojos y la parte de la barbilla se supone que está debajo de esto que se construyó. Entonces está súper interesante todo este tema de los mayas. Aquí ya nos encontramos parados en la gran plaza. Eso que ven ahí son estelas, que es como les comentaba, de donde se saca más o menos la historia. Y este del frente es el gran jaguar. Y ahora esto que ven por aquí, que está al puro frente del templo del gran jaguar, es la acrópoli central. Es donde vivía la familia real, donde vivían las personas más importantes de la época. Y también se cree que los plebeyos, la gente normal como usted y como yo, vivían en las lejanías de Tikal. En casas hechas de madera o de materiales perecederos. Y que eso explica el por qué ahorita ya no se pueden encontrar dónde estaban. Porque al pasar los años, desaparecieron. Amigos, ya salimos de Tikal. De verdad que está increíble todos esos templos arqueológicos que hay por ahí. A mí, en lo personal, la historia de los mayas me parece súper interesante. Y sobre todo lo que viene después de los mayas, que es como una desaparición enigmática. Que se pierde la inteligencia maya en algún momento de la historia. Es súper, súper interesante ese tema. Y ya ahora salimos. Estamos en la Isla de Flores. Que está como a una hora, hora y media de Tikal. Que es súper recomendado si van a venir a conocer Tikal. Que también vengan a conocer la Isla de Flores. Porque está muy, muy bonita, como pueden ver. Está completamente rodeada por un lago. Y aquí vamos a ir a buscar un hospedaje. Vamos a buscar algo donde dormir. Ojalá a la orilla que tengamos vista el lago. Entonces, vamos a recorrer el pueblo y vamos a conocer esta hermosa isla. Como podrán ver, mientras vamos a buscar donde quedarnos. Está haciendo sol, está caliente. Y aún no había probado la famosa granizada guatemalteca. Se la pueden hacer salada, dulce, como usted quiera. Entonces, pedí esta de frutas, de fruta cocida con miel. Y está buenísimo, pero buenísimo. Amigos, ya encontramos posada para la noche de hoy. Nada más vean la vista que tenemos al lago. Y está super tuanis esta habitación. Ignoren mi desastre. Aquí tenemos cama con aire acondicionado. Y una vista al lago demasiado tuanis. Además, estoy muerto ya. Sinceramente, estoy muerto para llegar aquí a Flores. Agarré un bus en Ciudad de Guatemala que duró aproximadamente 10 horas. Y para llegar a Ciudad de Guatemala, agarré un bus que duró como 5 horas. Entonces, fueron como 15 horas viajando. Llegué aquí a las 7 de la mañana. Y a las 8 ya estaba agarrando el tour de Tikal. Entonces, estoy devastado, pero devastado. Creo que se nota en mi cara. Para hacer el tour de Tikal, pagué 150 quetzales de transporte y vuelta. Pagué 100 dólares de guía. Que para mí es muy importante realmente conocer la historia, qué pasaba y demás. Y les recomendaría que también lo hagan. Y la entrada al Parque Nacional son 150 quetzales. Entonces, en total me salió en 400. Más el almuerzo que compré por ahí, prácticamente en 500 quetzales. Para que lo tengan en cuenta. Y tengo que decir que cuando vine, incluso ustedes pueden ver en diferentes fotos y videos que he publicado estando por acá. La misma gente de aquí me decía que cuidado me asaltaban, que cuidado con esto, que cuidado me robaban. Y lo único que me robaron fue el corazón. Porque está increíble este lugar. Así que espero, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Qué lugar más espectacular, pero sobre todo cuánta historia hay detrás de cada una de estas edificaciones. Estábamos comentando ahora, fuera de cámaras, que es muy interesante pensar en que los mayas, porque esto fue hace muchísimos, hace miles de años, tenían esa visión, ¿verdad? Tal vez no tenían ese conocimiento científico que se posee ahora, pero bueno, eran sumamente inteligentes, sumamente sabios a la hora de construir algo. Hay una razón de ser de cada una de esas edificaciones, incluso que tenían que ver hasta con el clima, ¿verdad? Propiamente, o mantener la temperatura en un lugar. El tema de los animales, por ejemplo. Así es. Y el tiempo para desarrollar esa ciudad, que incluso les alcanzó para construir nuevas ciudades, encima de la que ya estaba construida. Es realmente sorprendente, impresionante lo que uno tiene aquí a la par. A ver qué importante. 500 quetzales, por ahora el dato que dio Christopher, ¿verdad? 500 quetzales son ¿cuánto? 40 mil colones. Aproximadamente, sí. Bueno, para que lo tomen en cuenta. Bueno, es que por sí, el que vive en Costa Rica y tenga la oportunidad de ir a cualquier otro lado, eso es lo único positivo, digamos, en cuanto al dinero, ¿verdad? Que uno lo demás, ¡uh, qué barato! ¿verdad? Y no sé si realmente sea barato o yo creo que Costa Rica es realmente caro. Creo que es más bien por ahí. Pero para que ustedes tengan una idea y sepan en cuánto les saldría, por ahí anda la cosa. Para que hagan cuentas. Para que hagan cuentas. Y bueno, vamos a irnos ahora hasta Orocia, allá en Cartago, porque adivinen qué. Y ustedes dirán, ¿qué? Bueno, ¿qué es cierto? Pues resulta que en Orocia de Cartago vive el diablo. Y no solamente vive ahí, sino que ya hasta tiene casa. Tiene casa. Tiene como el chabolocho. Sí, con el chabalachillo, ¿verdad? No, no, de verdad, no le dicen que es que allá vive el diablo y uno dice, ¿cómo, cómo, 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 cómo es eso, verdad? Explíquemelo. Pero bueno, así fue como nos contaron la historia. Es más, no solamente eso. Nos dijeron que además de vivir ahí, pues que se casó. Que encontró ahí a una diablita probablemente. Y no solamente eso, sino que además tuvo cinco diablitos. Ay, no. Bueno, vamos entonces hasta Orocia de Cartago para descubrir de qué se trata esta historia. Nos vinimos a recorrer las calles de Orocia porque dicen que precisamente en este barrio, Nazaret, podemos encontrar a la familia conocida como los diablillos. Una historia muy peculiar. Acompáñenme a conocer esta historia. Hola, me dijeron que por aquí vive el diablo. Claro que sí, pasen adelante para que lo conozcan. En su casa y cuidando sus hermosas orquídeas, así encontramos a don Manuel Ramírez, conocido en su barrio como el diablo. Ya son más de 60 años que fue bautizado con este sobrenombre y que hoy es muy famoso en el Valle de Orocia. La historia que a mí me dicen el diablo es porque yo cogía nísteros y los vendía pesetas a la bolsa y media libre. Entonces yo cuando ya no sabía nada del asunto estaba, era con mi papá. Entonces ya llegué yo y le vacié el montón de pesetas a él, a papá. Entonces el señor llegó y me dice, mira, aquí está el papá del diablo. Me dice, ¿cómo que el papá del diablo? Y si está ahora lo oigo así. Dice, sí, es que hasta ahorita le ponemos el apodo. Hoy recuerda con cariño a sus hermanos fallecidos, quienes junto con él fueron los primeros diablillos de este pueblo. Hace 48 años, don Manuel tomó la decisión de contraer matrimonio. Doña Ana fue la seleccionada para convertirse en la esposa del querido diablo. Para más decirle, yo ni sabía que a él le decían así. A los años ya vi que a ellos les decían así, pero cuando nosotros casamos yo no sabía que ellos les decían así. De muy orgullosa porque él ha sido muy valiente. Ahorita es que tuvo un accidente y lo operaron de la cabeza. Pero muy responsable en la casa, muy valiente. Hoy esta pareja han procreado cinco hijos. O bueno, cinco diablitos como le dicen de cariño, los cuales se sienten orgullosos de este apodo. En el pueblo hay personas que no lo reconocen por el nombre. Entonces a veces llegan y dicen, usted conoce a Manuel Ramírez. No, 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 al diablo, al diablo, yo busco al diablo. Entonces hay gente que llega y le pregunta, bueno, usted conoce al diablo. Y entonces ya uno dice, bueno, sí, es mi papá. Cada tarde, Doña Ana se dedica a hacer pancito casero para venderlo. Y a la vez, compartir con su amado diablito una taza de café, recordando lo orgulloso que se siente de ser el famoso diablo. Bueno, yo por cariño sí acepto que me digan el diablo. Pero sí, sí, sí me gusta que me digan el diablo. A sus 72 años de edad, tras una cirugía cerebral que recibió hace cinco meses, este hombre lleno de amor y fe, lo único que tiene de diablo es el apodo que lleva con orgullo. Ah, no, pero sí, más bien, Don Manuel, lo que tiene es un alma, pero de ángel, con ese carisma y además con esa familia tan linda. Así es que, de verdad, hasta la esposa es un pan de Dios. Sí, bueno, y de verdad que hace pancito además todos los días, ¿verdad? Pero qué bonito que él se siente identificado y no tiene ningún problema, ¿verdad? Porque aquí yo creo que la disyuntiva emocional sería si a él le afectara, si realmente le molestara. Porque la hija dice, es que todo el mundo lo conoce como el diablo. Más bien, hay gente que no sabe que se llama Don Manuel. Exacto, bueno, de esos 72 años, imagínese, más bien es todo un valiente, ha logrado superar varias enfermedades. Entonces, es una operación muy delicada en su cabeza. Yo creo que más bien es un protegido de Dios, eso nos alegra muchísimo. Gracias por abrirnos las puertas de su casa y ese pancito se veía buenísimo, delicioso. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos muchísimas más historias, así que hacemos la pausa y ya casi estamos de vuelta. Y cuando regresemos, vamos a conocer a un joven en Jacó que ama el surf. Es un apasionado de este deporte, pero lo mejor de todo es que él también hace algo más. Por las demás personas, él hace algo por los niños que están en riesgo social. Queremos conocer su inspiradora historia y contarle qué es lo que hace Ariel por todos estos niños y sobre todo, cómo lo hace. Ya casi le contamos. Bueno, y también nos invitaron a seguir un día en la vida de una boxeadora, y no cualquier boxeadora, no, una boxeadora olímpica. Cómo es que entrena, cómo hace para poder enfrentarse a sus siguientes desafíos. Es más, nos dijeron algo que nos llama mucho la atención, es peso gallo. ¿Qué será ser un peso gallo? Bueno, todo esto y más lo vamos a conocer cuando regresemos aquí en Informe 11. Y qué gusto que usted sigue con nosotros, porque lo prometido es deuda y tenemos más historias. Y vamos a conocer a un joven que se llama Ariel. Él apenas tiene 29 años, vive en Jacó, y es un amante del surf. Y ustedes dirán, no, yo conozco mucha gente que es amante del surf, pero lo que Ariel hace por los demás es digno de compartirse. Estas son las notas que a mí me encantan, porque en primer lugar nos va a acercar a la playita, y aunque sea así a través de la pantalla, pues uno siente como que le transmite ese calorcito y el sonido de las olas y todo. Pero además sí se acompaña con una historia como esta, en donde este joven, Ariel, logra poner a disposición de este grupo de niños este impulso necesario, no solamente para que se enamoren de un deporte, sino también para que vean una gradita más, digamos como un apoyo para que no dejen los estudios. Vamos a conocer la historia de Ariel. Bueno, este programa de niños inició a principios del 2021, y bueno, vinieron los chicos de la zona de alto riesgo social, conocido como el Hueco, acá en Jacó, y se empezaron a motivar surfeando, les conseguimos tablas de segunda, ahí que la gente ya no utilizaba para que ellos pudieran seguir aprendiendo, y se conecten con otras personas, ya que el surfing no tiene clase social, todos surfean en el agua, somos de los mismos. A un tiempo recolectamos fondos para hacer tablas nuevas a la medida, para que ellos pudieran surfear mejor. En este momento ya tienen un año de estar surfeando y compitiendo. Y bueno, ahora que retoman las clases, están estudiando de nuevo, y de los requisitos que les pedimos es que se mantengan estudiando, que no pierdan el año escolar. Sí, por medio de los fondos que se recolectan de los mismos clientes de Hermosa Riders, les ayudamos con las partes de educación, útiles escolares, ropa, para que eso les ayude a forjar un futuro, ya sea deportivamente o profesional, como lo quieran tomar. Fue mi deporte favorito, me gustó mucho, porque ahí uno aprende más, y uno se acostumbra, y uno tiene mucho deporte. Me ha ayudado mucho también por aprender a nadar, por si hay una gente que se está ahogando, uno ya puede sacarla y salvarle la vida y así. Es algo que uno tiene pasión, amor, tranquilidad en el agua, y es algo que uno no puede explicar. Para mí es muy importante porque convivimos con el mar, y también uno tiene muchas posibilidades de salir adelante en el surf, porque en el surf es un trabajo que uno puede sobrevivir. Primero estudiar en la universidad, sacar mi carrera, y después dar clases de surf. Y por si se me cierran puertas del surf, ya tengo mi carrera como estudiar. Ahora entrenamos entre dos a tres horas, dependiendo de los días escolares y lectivos, pero básicamente son dos horas de tres a cuatro veces por semana. Bueno, reciben entre 15, pero a veces se unen más. Ahora tenemos ya la reactivación por medio de los torneos del circuito nacional, que son los Challenger, para así volver a retomar para otros eventos internacionales, como lo es el Mundial Junior en El Salvador. Bueno, pienso que el deporte en general le enseña a uno mucho, pero el surfing te enseña más, te enseña la perseverancia, te enseña a la humildad, a aprender a luchar por lo que uno quiere. En esta vida a veces estos niños lo único que necesitan es una persona que crea en ellos, que les enseñe que es posible hacer muchísimas otras cosas en un entorno sano, productivo, que les hable de disciplina, que les enseñe el valor del estudio, y a partir de ahí tenemos vidas transformadas. Entonces, imagínense el potencial que tienen estos niños ahora, gracias al talento, al esfuerzo y al tiempo de Ariel. Lo felicitamos muchísimo. Nos complace muchísimo presentar este tipo de historias, porque es bonito ver que hay personas que se salen del montón y que hacen algo más por la gente que tienen a su alrededor, como es el caso de Ariel. Y también compartimos muchísimo esa regla de oro, en la que todos tienen que estudiar, a todos les tienen que ir muy bien en los estudios, para poder acudir a las clases del surf. Así que los felicitamos muchísimo a todos estos pequeños, a todos estos jóvenes. Estoy segura que van a llegar muy lejos porque tienen las agallas de luchar por lo que quieren. Y bueno, eso se nota cuando agarran su tabla y cuando van con todo al mar, ¿verdad? Ya vieron ustedes ese empoderamiento y cuánto disfrutan estar en el agua. Y gracias, Ariel, por esa labor que usted realiza. Y el esfuerzo, porque entrenar cuatro, tres, cuatro veces a la semana, de dos a tres horas, no sé, es que Ariel los tiene, mire, aquí bien, bien tallados. Y alguien que probablemente también está así muy entregada, muy disciplinada, a su deporte favorito es Valeria Cárdenas, porque vamos a conocer y acercarnos un poquito más a la vida del día a día, cómo es de una boxeadora olímpica. Bueno, sí, resulta que Valeria es toda una experta. Valeria mide 1,58, pesa 52 kilos y nos representan el boxeo olímpico en la categoría gallo. Gallo, no sabemos muy bien cuál es el gallo, veo que es la categoría gallo, yo supongo que son las que miden 1,58 y pesan 52 kilos, pero Ginés y yo estábamos justo en la disyuntiva de si entraríamos o no en la categoría gallo, entonces esperamos poderlo descubrir en esta historia. Hola, me agarraron tirándole rectos al saco. Mi nombre es Valeria Cárdenas Abarca y quiero que me acompañen a conocer un día en la vida de una boxeadora olímpica. Vamos a conocer mi historia. Fue a sus 14 años de edad, siendo una adolescente, que Valeria Cárdenas, gracias a un consejo, un día comenzó en el mundo del boxeo. Hoy es toda una deportista olímpica que recuerda cómo dio sus primeros golpes. Bueno, yo comencé por mi abuelo, porque él era boxeador, y cuando yo estaba pequeña, como ya en la época del colegio, él me decía, es que si usted se va a agarrar en la calle, no le agarre el pelo. Usted una vez le pega así y un ópera, ahora sé que es un ópera, ¿verdad? Pero me decía, usted le pega así y no le agarre el pelo. Entonces, un día preguntamos y así fue como todo comenzó. Son 140 peleas ganadas y tan solo 10 perdidas en sus 8 años de competir. El primer día sí fue bien cansado. Ya cuando tenía un tiempo, Caco me dijo, bueno, llegué a Plaza Víquez para ponerla a guantear. Guantear es intercambiar golpes con otra muchacha. Ese día fue hasta el perro, viera a saberme. Fue mi papá, mi mamá, mi hermana, y todos viéndome. Bueno, gracias a Dios, no me fue tan mal, no me pegaron tanto. Y continué. Con un metro cincuenta y ocho de altura y cincuenta y dos kilogramos, esta vecina de Desamparados es capaz de dar más de 500 golpes en un minuto. Cárdenas, como la conocen, desde el 2018 es la campeona olímpica de Centroamérica, que da consejos de cómo hacerle un knockout a la vida. Y ahora sí estamos con guantes en mano porque nos van a enseñar un poco de la técnica del boxeo. Bueno, según nosotros nada más venimos entonces y es darle así como a lo loco y a lo que vaya. No, no, Felipe. Bueno, te voy a contar una de las curiosidades. Es que, bueno, se llaman manoplas. Las vamos a utilizar para realizar las combinaciones que vamos a poner en práctica en la pelea. Con ellas podemos realizar trabajos específicos, nos corrigen la técnica de los golpes, también para estirar más las manos. Podemos trabajar velocidad y también defensa. Porque el entrenador nos puede soltar las manos y tenemos que cubrirnos los golpes igual. Cada día entrena desde las 6 de la mañana para poder tener la mejor técnica y así evitar ciertos golpes que han marcado su vida. Bueno, tuve una competencia que fue un clasificatorio para los Juegos Panamericanos. Me enfrenté contra la muchacha de Estados Unidos y en un momento del round ella me pegó, pero como con esta parte donde mete uno el pulgar en el ojo. Y normalmente uno le pegan en el ojo y ya, sigue la pelea. Pero yo sentí como que me hundió el ojo y en ese momento vi triple. Y yo dije, gracias a Dios ella no me siguió, porque si no, tal vez ahí hubiera acabado la pelea. Me pude recuperar y seguimos peleando. Aunque Valeria es quien da y recibe golpes, su entrenador, aunque le brinda apoyo, también le toca vivir ciertas experiencias. Una de las curiosidades que me ha pasado ha sido que de más de una persona me ha tirado los lentes o me han enseñado a las muñecas y eso... No es muy bonito para ser entrenador, pero siempre a uno le da así como el orgullo de cuando uno los ve mascoteando donde agarran mejor técnica, mejor fuerza y es muy bonito. Me han quebrado los lentes y me han sacado hasta lentes y he tenido que mandarlos a reparar, pero es muy bonito ser entrenado. Entre sacos, peras y las cuerdas del ring, así pasa los siete días de la semana más de cuatro horas diarias para ser la mejor en las próximas competencias. Bueno, se aproxima el campeonato continental que se va a realizar en Guayaquil, Ecuador, del 22 de marzo al 2 de abril. Es una competencia donde vienen los mejores exponentes de cada país, es una competencia tanto masculina como femenina y es la primera competencia para nosotros, para Costa Rica, que se viene después de la pandemia. Entonces, estamos muy preparados y vamos con todas las ganas a esta competencia. Muchas, muchas felicidades, Valeria. Qué orgullo para Costa Rica. Estamos seguras de que le va a ir muy bien en Ecuador. Es una mujer bastante esforzada, sumamente disciplinada y ama ese deporte. Bueno, siempre lo amado. Vean ustedes, desde los 14 años prácticamente, le deseamos de verdad que le vaya muy bien y yo creo que también esta es una oportunidad para muchísimas empresas para que apoyen diferentes deportes. No tiene nada malo que apoyen el fútbol, pero también hay muchísimos otros deportes que necesitan ayuda y específicamente las mujeres. La semana pasada que hablábamos del Día Internacional de las Mujeres. Bueno, necesitamos mucha ayuda en los diferentes deportes. Bueno, y ocupamos que Valeria sirva de inspiración también para muchas otras mujeres que quieran animarse en este deporte. Ella contagia energía, pero es una forma impresionante, ¿verdad? Solo escucharla hablar, uno dice, sí, es que de verdad que tiene como un motor interno para poder salir adelante. Y le deseamos los mejores éxitos. Ya es la próxima semana prácticamente. Prácticamente el 22, sí, vean ustedes. Ya están por allá y que sea ese un escalón más para que alcance su sueño que es estar en los Juegos Olímpicos en el 2024 allá en Francia. Y ya investigamos, el peso gallo tiene que ver justamente con el peso. Antes del peso gallo estaba el peso mosca, ¿verdad? Y después del gallo. Y después del gallo sigue el peso pluma. Ah, no, pero vean, ¿cómo estamos? Sí, no, no, ya estuvimos aquí. Entonces, nosotros dos seríamos peso gallo. O sea, peso gallo. Sí, bueno, tengo unas consultas. Después hablo con Valeria. Después la llamo a Valeria porque tengo unas duditas ahí del tamaño y todo. Pero bueno, ahí después usted me aclara. Pero bueno, vamos con una historia también bellísima porque siempre nos encanta cuando conocemos a personas, cuando tenemos la oportunidad de entrevistar a personas y vemos que son personas que van más allá, que no se conforman solamente con comer, hacer lo básico y ya, sino que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a este mundo? Y dan un paso más. Eso se dice sencillo, pero no es fácil. Ah, no, no es fácil. Pero el personaje que vamos a conocer a continuación de esta historia nos da una muy buena lección. Y a nosotros no solamente este tipo de historias nos encanta porque sí, hace un poquito más por hacer de este mundo más agradable, sino que además lo hace, yo creo que con uno de los seres vivos más vulnerables, que son los perritos abandonados, los animales de la calle. Así que vamos a conocer cuál es la labor que él desempeña. Pablo Meina es un vecino de San Antonio de Escazú, amante de los animales. Desde hace 35 años realiza una labor que lo llena, el rescate de todo tipo de criaturas. Estaba ahí por el puente Juan Pablo II, un atropello de un perrito. En ese accidente me tope yo que iba a ser yo con un perrito atropellado, sin medio económico. Me motivó al rescatar, no fue uno, ya fueron 20, fueron 15 y se multiplicaban cada semana. Los rescates se volvieron frecuentes y Pablo empezó a velar por otros animales diferentes, como caballos, gallinas, gallos, conejos, serpientes, entre muchos otros. Estamos rescatando muchos animales, hasta un venado por allá que nos topamos, ¿verdad? Siempre los llamamos a envioparque en ese momento, pero así sucesivamente, tortugas, todo lo que nos han llamado. A veces hay zarigüeyas en los techos, gatos que se suben en sus árboles y no se pueden bajar. Y hemos ayudado bastante a la comunidad. Su rescate más memorable fue cuando tendió la mano a su fiel amigo pirata, un perro que se convirtió en el símbolo de los rescates por su difícil historia. El famoso pirata es un perro que nos da la inspiración cuando él llegó acá, porque tenía la mandíbula quebrada, la patita, o costillas. Él pasó seis meses en cuidados intensivos, tácticamente. Pero él al despertar, como dice, como perrito mixto, ¿verdad? Con toda su energía y corazón, nos dio que todas las mañanas, él con su patita y todo, corría, se levantaba y toda la emoción. Entonces, por eso lo agarramos del ojo. Salchichón es otro caso de maltrato, ya que tuvo una afectación en su mandíbula y luego de diferentes operaciones lograron salvarle la vida. Salchichón ya tiene más o menos como unos cuatro años de estar acá con nosotros. Él es un perro demasiado cariñoso, pero no ha habido quien se lo adopte. Él cuando vino, vino con una patadita que le pusieron en la mandíbula, ¿verdad? Y salió quebrada. Este, un individuo, ¿verdad? De una cantina salió y lo pateó, ¿verdad? Entonces, este, aquí ha estado, se le hizo todo el tratamiento y ahora más bien ya ni me lo aguanto, a ver, lo gordo que está. Pablo sueña con ampliar su refugio para ayudar a todos los animales a encontrar un hogar. Qué triste es dormir en la calle, qué triste es tener hambre y no poder decirlo, qué triste es un dolor de muelas y no poder gritarlo. Entonces, es parte de lo que yo tengo. Porque en caso personal, yo tengo varios accidentes, he sentido dolores increíbles, ¿verdad? Entonces, diciendo, por ese medio, yo digo que los animales no deben sufrir lo que un ser humano ha hecho por ellos. Ay, qué historia más conmovedora. Y es que se dice muy fácil, ¿verdad? Y probablemente ya usted en casa también esté diciendo, ay, qué dicha, qué salchichón, pudo salir adelante, qué lindo que está ahora. Pero mire, es un trabajo que necesita tiempo, dinero, 24-7, ¿verdad? Porque si se enferman, también hay que correr, hay que sacarlos adelante, a punta también de medicinas, alimento y también mucho cariño. Bueno, y los que tenemos la dicha de contar con un perrito como mascota, sabemos lo fieles que son. Eso de que son los mejores amigos del hombre no es paja, es una realidad. Así que si usted está pensando en adoptar un perrito, ojalá que busque a don Pablo, porque ya escuchó usted lo que mencionaba, don Pablo, ¿verdad? Que hay muchos animalitos que son sumamente cariñosos y hay algunos de ellos que no han sido adoptados todavía. Así que necesitan también mucho amor, mucho cariño, mucha atención. Y usted podría darles un hogar a algunos de esos perritos. Exactamente. Y si no, también darle ayuda a don Pablo para que estos 20 mil rescates que ha hecho a lo largo de esta trayectoria, pues ojalá que continúen por muchos más. Si es que no cambiamos las personas y los seres humanos, ¿verdad? Con esa actitud. Pero bueno, de momento queremos invitarlos para que se queden después de la pausa. Así es, porque vamos a hacer una, pero así, brevísima pausa. Y cuando regresemos, venimos con más historias, lo que aprendimos, el cuentazo. Así que no se vaya muy lejos, ya volvemos. Y qué gusto que siga con nosotros en esta noche. Hoy hemos aprendido montones, hemos tenido historias muy lindas, inspiradoras, curiosas, divertidas. Pero ¿qué les parece si vamos de una vez con lo que aprendimos? Hoy el deporte no da una lección de vida. Es esencial para fomentar disciplina y salud. En los jóvenes y niños promete la crianza y el desarrollo de personas de bien. Ariel formó un plan con estudiantes que viven en zonas de riesgo en las cercanías de Jacob. No solo les inculcó el deporte, también el estudio. Y ahora estos menores se establecen como seres humanos integrales. Pasión, amor, trabajo y respeto a la naturaleza. Aprendizajes para toda la vida. Valeria también escogió el deporte como modo de vida. Siguió los pasos de su abuelo que también era boxeador. Ahora después de muchos entrenamientos, golpes dados y recibidos. En la boxeadora olímpica de Costa Rica. La mejor de Centroamérica en su categoría. Joven, vital, simpática y esforzada. Y para el cierre del programa, yo sé que siempre usted la espera. Siempre está ahí pendiente sobre cuál va a ser la moraleja que va a dejar el día de hoy. Así que no nos vamos a atrasar más. Póngale atención porque ya viene Ana Corralia Fernández con el cuentazo. Este es un cuento de tradición oral popular. Y en tiempos de guerras internas y externas, nada mejor un cuento que se llame Buscando la paz. Es que aquel rey amaba profundamente la paz y odiaba la guerra. Así que decidió organizar en su comarca un concurso de pintura. A donde todos participaran. No importaba si eran artistas o no. Uy, llegaron unos cuadros maravillosos. Unos con unos arcoiris, otros con unas palomas blancas, con un ramito de olivo. Eran unas alegorías bellísimas. El rey realmente en aquel mar de pinturas se fue quedando con dos. Uno era un atardecer bellísimo. Con el cielo anaranjado, con las nubes calmas, con el mar tranquilo como un arrullo. Y el otro, una tormenta terrible con rayos, con palos secos en medio de un risco. Parecía el castillo de Drácula. Se reunió con los consejeros para elegir un ganador. Y los consejeros le dijeron, pues majestad, evidentemente, el cuadro ganador es el de el ocaso. Vea qué cuadro más pacífico. Vea qué belleza. Sin embargo, ¿saben cuál ganó? ¿Saben cuál ganó? El de la tormenta. El de la tormenta porque, fijándose bien, en un rinconcito del risco, hacia abajo, había un huequito donde había un nido con unos jileros que cantaban en medio de la lluvia. Y para aquel rey, ese era el mejor significado de la paz. Cuando en medio de la guerra, en medio de la tormenta, en medio de los relámpagos, en medio de los árboles secos, somos capaces de mantener nuestra naturaleza, de cantar con esperanza y de seguir siendo como somos, con todo y la adversidad. Un cuento de paz en tiempo de guerras internas y de guerras externas para no perder la esperanza. Muy atinado el cuento de Ana Coralia Fernández para esta noche, por todo lo que estamos viviendo como mundo, ¿verdad? Por todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, por las guerras en carretera también, que no podemos pasarlas por alto. Y de la guerra incluso en muchas de las casas de las familias costarricenses. Entonces, creo que es un mensaje para reflexionar y para bajarlo aquí adentro al corazón e interiorizarlo. El tesoro más buscado, yo creo que en estos tiempos, ¿verdad? Tener paz. Completamente. Hay personas que pasan por momentos adversos, pero tienen paz. Exactamente. Sí, es de adentro. Es importante que venga de adentro. Bueno, y con este mensaje de paz, les decimos muchísimas gracias por su compañía. Recordarles que mañana, a las nueve en punto, les estamos nuevamente aquí esperando con historias espectaculares. Para que no nos fallen y los dejamos en muy buenas manos, ya está don Alexis Rojas listo, preparado con toda la información. Don Alexis, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien. Gracias. Gracias a Dios. Qué bueno. Aquí listos para traer las noticias del día ya. Mucha información, entonces. Bastante. ¿Hay buenas noticias? Sí, sí, sí hay buenas, pero también hay otras que no son tan buenas, no gustan mucho, pero hay que darlas, ¿no? Parte de la actualidad. Exactamente, debe estar uno bien informado. Gracias, don Alexis. Chaito, hasta luego.